Sergio Pérez atraviesa el momento más crítico como piloto de Red Bull y el presente y el futuro del piloto mexicano es lo que vamos a analizar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! No son tiempos fáciles para la relación entre Sergio Pérez y Red Bull Desde aquel Checo es una leyenda cuando hizo su aporte para el título de Max Verstappen en Abu Dhabi 2021 o tras algunas victorias resonantes como en Mónaco o Singapur en 2022 mucha agua corrió bajo el puente y la estructura de Milton Keynes y desde hace varias carreras el mexicano se enfrenta a una enorme presión ante su falta de resultados Este 2023 la temporada había comenzado de manera prometedora Dos victorias en Arabia Saudita y Bakú y una aparente lucha por el campeonato frente a su compañero Bertappen mostraron que Pérez podía darle muchas satisfacciones a Red Bull en este año Sin embargo, el GP de Miami en el que el mexicano logró la pole y fue doblegado por Bertappen sin contemplaciones marcó un quiebre en el campeonato y así sumió a Pérez en un pozo en el que lleva más de 10 carreras sin salir El primer vestigio del bajón de Pérez apareció en Mónaco la misma pista donde había brillado en 2022 Sin embargo, un inexplicable accidente en la Q1 de clasificación donde rompió su auto en la primera vuelta rápida abrió un mal precedente de 5 carreras sin poder clasificar entre los 10 primeros Esta irregularidad luego se acentuó en las últimas tres competencias en Singapur, Japón y Qatar cosechó apenas 5 unidades de 86 posibles y su campeonato detrás del consagrado Bertappen cada vez está más amenazado Si bien el contrato que eliga Pérez con Red Bull está vigente hasta fines de la temporada 2024 la escudería austríaca tiene por costumbre cortar a los pilotos que no cumplen con sus expectativas En retrospectiva, así le ocurrió a Daniel Kvyat o Pierre Gasly en Red Bull como también le pasó a Nick Debris recientemente en Alfa Tauri y ante un severo bajón de rendimiento, Pérez podría ser uno más en esta lista Ya con Bertappen como campeón y con Red Bull como ganador del Mundial de Constructores el único objetivo pendiente para la escudería austríaca es lograr el subcampeonato con Pérez y con 5 fechas restantes, el mexicano tiene 224 puntos contra 194 de Lewis Hamilton y a pesar de que británico abandonó el último GP de Qatar tras un toque con Josh Russell había logrado descontarle 22 unidades al piloto de Guadalajara en las dos competencias anteriores De esta manera, el subcampeonato aparece como esa meta fundamental para el futuro de Pérez en la Fórmula 1 en caso contrario, le dará muchas justificaciones a Red Bull para pensar en Daniel Richardo, Shukitsu Noda o el ascendente Lía Blossom para convertirse en el nuevo compañero de Bertappen en 2024 Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y opina ¿Cómo ves el futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1 en 2024? ¡Suscríbete al canal!